La Fundación Banco Municipal nace a finales de los años 80 en el seno del Banco Municipal de Rosario, con el objetivo de promover estudios e investigaciones en las ramas de la ciencia y las artes, contribuir a la realización de obras de bienestar común y crear y sostener centros de estudios sobre problemas municipales. Desde el momento de su creación, la Fundación ha ido a la par del crecimiento y la consolidación del Banco Municipal. A mediados de los 2000, la globalización y los desafíos del nuevo siglo impulsan la ampliación de la Fundación, abriendo espacios a representantes de reconocidas instituciones privadas de la ciudad, los que junto a funcionarios del Banco y del Gobierno Municipal conforman actualmente su Consejo de Administración. La Fundación Banco Municipal quiere ser una institución que contribuya al desarrollo económico de la ciudad de Rosario, aportando al debate de estrategias para el crecimiento de largo plazo que favorezcan la calidad de vida de quienes vivimos en esta región del mundo, asegurando para todos la igualdad de oportunidades, una característica emblemática de una ciudad forjada en el trabajo y la iniciativa de sus ciudadanos. Como foro de discusión, la Fundación ha congregado especialistas del sector privado y del sector público en múltiples debates abiertos, tales como el ciclo Empresa y Comunidad, en torno a la responsabilidad social empresaria. El ciclo de conferencias El futuro de Rosario y su región, desarrollado en los años 2008 y 2009. La conferencia Federalismo y Desarrollo, realizada recientemente, donde se plantearon las necesidades y limitaciones actuales del federalismo y la descentralización en Argentina. En 2007, el análisis de la matriz energética en la provincia de Santa Fe, proporcionó un instrumento de información innovador y valioso para entender el esquema energético provincial, proyecto que retomamos este año para brindar un panorama actualizado de la situación energética local. En 2011, la discusión en torno a la conectividad del Aeropuerto Internacional de Rosario, contó con el aporte de la Fundación Banco Municipal, quien, a través de su staff de economistas, participó conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR en la elaboración de un documento de análisis de alta repercusión en medios locales y nacionales. Con la finalidad de fomentar el análisis de problemáticas locales y regionales, en 2008 se instituyó el premio Pensando la Ciudad del Bicentenario, buscando generar ideas que mejoraran la calidad de vida de los rosarinos. Y más tarde, en 2011, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, se creó el Premio Anual de Investigación Económica, aunando esfuerzos en pos de promover la investigación académica en estudiantes y jóvenes profesionales. Asimismo, trabajando conjuntamente con JCI para fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes de la ciudad, se organizó el concurso Mejor Plan Empresarial. Contribuir a la difusión de información económica y social de la ciudad mediante la recopilación y el análisis de datos existentes en el sector público provincial y municipal, ha caracterizado a la acción de la Fundación desde sus orígenes. En los 90, se elaboraron diversos informes sobre aspectos relevantes de la ciudad, tales como el empleo, los residuos, los asentamientos irregulares, el transporte y otros. Desde 2011 se viene desarrollando el proyecto Rosario Data, recopilando, ordenando y analizando la información existente sobre Rosario y su región, difundiéndola libremente en la web. Ocupación hotelera en la ciudad, evolución de permisos de construcción y su análisis por distritos, datos de empleo, evolución de la actividad económica local a partir de la información del DREI, análisis de la cobertura de la salud en la ciudad, la educación universitaria y el mapeo de las inversiones extranjeras en Rosario, forman parte de Rosario Data. Con el propósito de promover la interacción público-privada para la expansión de sectores con alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, la Fundación elaboró junto al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, un proyecto para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un ciclotrón con su respectiva radiofarmacia y un PET-CT en un centro público de salud de la ciudad. También en el campo de la salud, la Fundación se encuentra trabajando en el análisis de factibilidad para la incorporación de un sistema único de historias clínicas electrónicas en Rosario, primero para ser implementado en efectores del sector público, para unificar en segundo lugar también a los efectores privados. Actualmente la Fundación tiene vínculos de colaboración con diversas instituciones como la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, la Universidad Austral y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Colabora también con la Unidad de Coordinación y Planificación Metropolitana, aportando el análisis económico intrínseco al fenómeno metropolitano, así como también con el ETUR y la Secretaría de Turismo en el análisis de datos turísticos en la ciudad. La Fundación se vincula a su vez con la Secretaría de Producción de la Municipalidad, en el análisis de la actividad industrial y comercial local, así como también en el análisis del impacto económico de la realización de eventos nacionales e internacionales, que de manera creciente eligen a la ciudad de Rosario como sede. En el marco del crecimiento de la institución, en 2012 la Fundación inauguró sus nuevas oficinas en la zona céntrica de la ciudad. Hoy, en su 25º aniversario, la Fundación Banco Municipal celebra todo el esfuerzo realizado y redobla el compromiso de continuar trabajando para el desarrollo y la calidad de vida de todos los habitantes de Rosario y su región. Desde la Fundación, invitamos a los actores del sector público, privado y de la sociedad civil a continuar aportando conjuntamente para la construcción colectiva del desarrollo local y regional.